Y la pregunta del día de hoy es ¿Los hombres lavan trastes o lavan platos o no? ¿Sí o no? La verdad es que hay quienes sí y hay quienes no Y los que no lo hacen, respóndanme por qué no lo hacen Y yo sí lo hago, de vez en cuando Y para demostrarles de que sí lo hago, voy directamente a la cocina en este momento Estamos en la cocina y miren mi tiradero Parece que hace falta un poco de luz aquí Entonces voy a traer un poco Y vamos a empezar a lavarlos Todo esto tengo que lavar Ahorita en este momento Seguramente también podemos poner un poco de música Y ahora como pueden ver Ya los termine de lavar Y ahí están limpiecitos Ya nomás falta acomodarlos En los cajones Estos cajones Que por ejemplo están vacíos No tenemos muchos platos ni nada Y si oye es algo diferente Porque terminando de lavarlos fui a la tienda Porque la cámara se me calentó Entonces fui a la tienda Fui a hacer un mandado Entonces ya regresé Y por eso tal vez si me notan algo diferente Es por eso Pero los trastes ahí están El punto es de que el concepto de los hombres muchas veces Es de que hacer algo que por lo normal la mayoría de las mujeres hacen Es algo afeminado No sé No puedo darles un exacto de que si eso es Pero por lo menos en mi parecer eso es lo que pasa a veces Entonces ese es mi punto de vista Pero no entiendo por qué algo que claramente se pueden hacer las dos personas No importa cualquiera de los dos Tiene que existir como una diferencia ahí Como que no va Entonces Tal vez ahí es donde se manifiesta el machismo Como muchos le dicen Justo ahorita estaba viendo unos gansos que estaban a ir a molestar allá Entonces grabarlo Y este rago no se ha descongelado todavía Si ven como está congelado Y ahorita me voy para adentro porque aquí afuera está muy frío Y gente esto fue todo por el video de hoy Esperen un video muy pronto Tal vez mañana Pero vamos a seguir haciendo videos así Y me cuentan ahí abajo en los comentarios si les gusta Por favor suscríbanse si ven uno de estos videos y no se han suscrito Si les gustó dejen un like Y Nos veremos pronto Bye